Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo como ustedes ya vieron en el título y probablemente el motivo por el cual ustedes estén aquí es porque su profesor o profesora de alguna materia de computación informática o algo relacionado con la tecnología les dejó ver esta película de nombre sport fish o traducida al español como acceso autorizado así que saquen sus palomitas y escuchen este resumen que yo hago para ustedes y para que ustedes también puedan entregar un trabajo excelente esta película es una película de acción mezclada con un poco de tecnología y en esta ocasión es John Travolta el que interpreta el papel de un mafioso este mafioso se encarga de contratar o reclutar hackers John Travolta o mejor dicho el personaje de John Travolta junto con un hacker de nombre Stanley están negociando con la policía en esta primera escena de la película ellos tienen algunos rehenes en el banco y estos rehenes tienen chalecos los cuales contienen explosivos y balas de acero en el momento que los rehenes salgan de el perímetro en automático el chaleco explota y fue lo que pasó en este caso ya que uno de los terroristas fue herido por la policía lograron rescatar o alejar de ahí al rehén pero cometieron un error porque el rehén activó el chaleco después de esta escena la trama de la película nos transporta a cuatro días antes de estos hechos se puede observar en la siguiente escena que llega un hombre procedente de finlandia y el cual es un hacker este hacker es descubierto es detenido en el aeropuerto de los ángeles ya que portaba también documentación falsa al mismo tiempo Stanley o Stan este hacker que aparece al comienzo de la película comienza a ser reclutado por una mujer de nombre ginger están anteriormente ya había sido arrestado por la policía y se le prohibió tener contacto con cualquier computadora incluso tener contacto con algún teclado ginger le recuerda la vida un poco precaria y difícil que él tiene y también le recuerda que tiene que progresar por su hija ya que la madre la tiene en custodia y no se la permite ver el hombre que ginger dice que está buscando a Stan le ofrece 100 mil dólares pero Stan se rehúsa a aceptar esa oferta mientras tanto en el aeropuerto la persona que es detenida o fue detenida mejor dicho es interrogada por la policía que aparece en el comienzo de la película donde los mafiosos junto con el hacker de nombre Stan pues están teniendo esta negociación entonces uno de esos policías es el que está interrogando al hacker de finlandia pero el hacker finlandés le dice que no sabe quién lo reclutó en un descuido entran dos hombres a asesinar a este hacker junto con su abogado y estos dos hombres fueron mandados por el personaje que interpreta John Travolta o mejor dicho para no decir mucho el nombre de John Travolta a su personaje vamos a nombrarlo como el mafioso debido a que a lo largo de la película no se menciona su nombre entonces vamos a dejarlo como el mafioso entonces el mafioso manda a estos dos hombres a eliminar a ese hacker para que también a su vez eliminen cualquier evidencia por otro lado ginger logra convencer a Stan de que vaya a ver a su jefe el mafioso como ya lo decía y este hombre llamado el mafioso lo recibe con amabilidad y le pide que hackee el sistema de defensa pero Stan se rehúsa a ello entonces el mafioso utiliza a uno de sus hombres y este hombre le apunta a la cabeza de Stan al mismo tiempo que una chica intenta excitar a Stan y el mafioso es decir el jefe le da un equipo de cómputo para que en menos de 60 segundos logre hackear ese sistema de defensa entonces Stan con el estrés que tenía aunado a la provocación de esta chica le cuesta un poco de trabajo hackearlo pero al fin de cuentas él logra vencer o burlar la seguridad de ese sistema de defensa gubernamental pero al fin de cuentas el mafioso le dice que sólo estaba jugando con él el mafioso le propone a Stan que cree un gusano o una hidra un gusano o una hidra es un sistema de descifrado de contraseñas por todo este trabajo el mafioso le va a pagar a Stan la cantidad de 10 millones de dólares ginger también lo provoca y hasta cierto punto logra excitarlo esto para que se asegure de que Stan vaya a hacer este trabajo y también más que nada lo haga por su hija no obstante la policía ya sabe que Stan tiene encuentros con este mafioso y lo sigue en un momento es cuando la policía lo captura y le pide que coopere y les diga el nombre de la persona para quien trabaja pero Stan no confiesa nada después más adelante en la película se muestra a ginger que tiene unos cables en su cuerpo están no sabe qué hacer y ginger le dice que ella trabaja para la dea el mafioso le comenta a stan acerca de una operación llamada swordfish la cual consistía en que la dea creaba algunas compañías para que se pudiera lavar la droga y así ganar dinero al terminar esta operación o este proyecto entonces esas empresas ganaron bastante dinero pero no sabía en manos de quién iba a caer ese dinero o estaba cayendo ese dinero había una estimación que ese dinero recaudado era un total de 9 mil millones de dólares para poder soltar esta hidra o este gusano informático y poder hackear todo ese dinero o retirarlo y pasarlo a cuentas privadas están tenía que ejecutarlo dentro del banco mientras que ellos estaban desayunando en un restaurante el cual estaba enfrente de una sucursal y el mafioso le dijo a stan que volteara a sus espaldas y ahí se encontraba el banco en el cual iban a hacer esta operación o mejor dicho este robo este banco es el mismo que apareció en el comienzo de la película stan sacó de una de las computadoras de la universidad en donde él estudiaba sacó esa estructura del virus o de el gusano informático y comenzó a crear una nueva hidra para poderlo ejecutar tiempo después en el banco entonces para poderlo crear se conectó remotamente hacia aquella computadora que había en su universidad más adelante en la película stan pudo ver lo que era el cuerpo del mafioso pero parecía ser un maniquí no sabía qué hacer estaba confundido hasta que se encontró en persona con el mafioso y le dijo que lo siguiera para poder eliminar algunas personas que querían matar al mafioso entonces una vez eliminados estos asesinos los cuales eran enviados por un senador que también estaba asociado al mafioso stan le preguntó que qué es lo que él hacía ahí a lo que el mafioso con amenazas le dijo a stan que siguiera con el proyecto el mafioso también mató al senador para eliminar alguna evidencia que quedara suelta cuando estos mafiosos iban a partir hacia el banco stan le dio el virus al mafioso pero ahí en ese momento stan se dio cuenta que estos mafiosos eran terroristas así que tuvo un altercado con ellos stan huyó de ahí pero estos terroristas tenían a su hija entonces tarde que temprano stan tendría que regresar al banco para recuperar a su hija y aquí en este punto es donde la película se conecta con la escena del comienzo en donde la rehén explota por accidente el chaleco en esta parte también stan ya está en el banco y es obligado a ejecutar el gusano o la hidra para que pueda robar esos 9 mil millones de dólares e ingresarlos a las cuentas de estos terroristas una vez hecho esto stan recupera a su hija pero stan hizo que este virus cada 60 segundos este dinero pasara de cuenta por cuenta los terroristas se dieron cuenta de eso pero su hija logró escapar de ahí y stan fue obligado a arreglar esa falla stan se rehusaba pero debido a la buena relación que había formado con ginger a ginger la amarraron y la intentaron ahorcar para que stan regresara ese dinero una vez hecho eso stan regresó el dinero pero el mafioso le disparó a ginger y aparentemente la asesinó después de ello estos mafiosos o terroristas subieron a todos los rehenes a un autobús incluido stan y el objetivo principal era ir al aeropuerto y tomar un avión pero decidieron tomar otra ruta en donde el camión fuera elevado por un helicóptero este helicóptero los iba a dejar en la azotea de un edificio y una vez ahí en ese edificio los terroristas tomaron un helicóptero pero utilizaron un modo de persuasión en donde la gente ni el propio stan se dieron cuenta que no tomaron el helicóptero sino que decidieron bajar por el edificio el helicóptero despegó stan tomó una bazooka y disparó hacia el helicóptero pero estos terroristas ya habían bajado por otra ruta que se encontraba en el edificio y por así decirlo hicieron una coreografía de su propia muerte stan no tardaría en darse cuenta y en una de las últimas escenas se muestra a ginger y al mafioso subirse a un yate y seguir cometiendo algunos fraudes y algunos ataques a algunos barcos stan siguió con su vida terminó al cuidado de su hija y claro también terminó con los 10 millones de dólares y este fue el resumen de esta película espero que no les haya aburrido espero que por lo menos mi narración haya sido entretenida si ustedes tienen que entregar un trabajo referente a esta película espero que se basen de esta narración que su profesor o profesora le saque buena calificación y bien de ser así no olviden suscribirse dejar su like compartir mi vídeo recomendar mi canal suscribirse para que no se sigan perdiendo contenido como este hasta aquí terminamos el vídeo el día de hoy y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo